Dos personas de nombres Iván Eguán Cets, alias El Huesos, que presuntamente está involucrado con el robo de alhajas de su expareja, y Pedro Alanís Bosadas, alias El Pelón, quien cuenta con seis averiguaciones previas por el delito de robo a motocicletas, fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial durante un operativo. El comandante de esa corporación, José Luis Reyes Pérez, detalló los hechos sobre la detención de estos dos conocidos delincuentes. Uno fue puesto a disposición por la Policía Preventiva, se llama Iván Bernabé Guantec, alias El Huesos. Está bajo la averiguación previa a la 239 del 2012 por el delito de robo. Aparece dentro de una casa de habitación y robó una computadora, alhajas, dinero en efectivo, y estamos en las investigaciones con relación a este caso. Al parecer, al parecer, se trata de su expareja, la que le está denunciando. Tenemos también a Pedro Alanís Bosada, alias El Pelón. Lo estaba poniendo a disposición el día de ayer compañeros de la Policía Judicial del Estado por ultrajes a la autoridad. Cuando estaban realizando una investigación, a la hora de entrevistarlo se puso agresivo y grosero con la autoridad y se puso a disposición. Está bajo la averiguación previa a 1300 del 2012, ya lo dije, por ultrajes a la autoridad. Y también tiene un expediente en el cual necesitaba declarar todavía, que ya lo hizo anoche, en la 570 del 2012, en agravio de uno de los compañeros que fueron agredidos en… tiene como tres meses aproximadamente, de nombre Anthony. Entonces, es de varias personas que han declarado, es uno de los que faltaban por declarar y ya declaró. Y tenemos entendido que él ha participado en otras averiguaciones previas, que ya las cotejamos y él ya declaró en su momento. ¿O sea, le está relacionado con otras aseguraciones previas por el delito de…? Hay unas por… testificó como una averiguación previa por lesiones, en dos por robo de motocicletas, en dos por lesiones y en dos por robo de motocicletas. En una ocasión que fue asegurado, también ya declaró con relaciones a averiguaciones previas, unas son del 2010 y unas del 2011. ¿Era menor de edad, por eso no se consignó? Ah, sí, supongo que sí. De hecho, era menor de edad. Entonces, por eso no se consignó. Y ahorita estamos viendo acerca de otras averiguaciones previas que tenga pendientes, pues estamos en las investigaciones. Ya si arroja algo, pues ya se lo sale a saber. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landy Vera. 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 Gracias por ver el video.